bueno pues hoy tremendo día como amaneció esto no hay ni frío ni nada de eso el agua está especial ayer había tremenda ventolera todo el mundo en la casa con abrigo y todas esas cosas y bueno ahí estamos con el barco en el agua activado las mujeres no quisieron venir porque siempre siempre son tóxicas siempre always tóxicas activado activa esto frank y autor otro otra aventura hoy vamos a tratar de pescar vamos a disfrutar tenemos unas cuantas balas nuestro monstruo qué clase barcón y como empuja agua y va hablando mira la humacera ermy pues estamos aquí estamos en el río hoy vamos a disfrutar del río no hay tantas olas y vaya que te digo mira para este sol mira para este sol esta es la parte de corona esto es cada casa está nice maintain tremendo gratis cada una cada una no como en el lago que en las casas del lago siempre es bien diferente bien diferente entre corona y el lago bien diferente una diferencia enorme vamos a ponerle esa bola esto y ahora le vamos a meter una buena música como ese es la vendors para ver si encontrarlo al mercado vamos a ver el cruce con esta lancha que viene por ahí Buen rompimiento Buen rompimiento Buen metric Tremendo motor Esta gente si le dejaron lo que es la playa Me dejaron una playa al río Yo prefiero así y no con el muro Eso es para protegerla Que no se lo vaya a comer Y el río ha bajado Porque estaba bien arriba no hace mucho Bien preparaste de la naturaleza Yo creo que esa fue la última que se estuvo vendiendo en $700,000 Porque es la que tenía el lobo Pony ese Yo hago aquí como siempre el castillo que lo están arreglando porque se está abriendo Y como siempre lo más popular Lo más popular de todo el río El free flow Free flow Free wow Esto que belleza Un agua linda Mira para ahí Mira las más lindas Sí Vamos a enseñar a pescar o algo Bueno Estamos tratando No vemos ni un pescar en GPS No Ya estamos aquí Que clase agua más linda Que clase agua más linda Beautiful Enjoy the day Enjoy the day Come out Come out outside Get a beer And if you have no boat Don't worry about Enjoy the day Winter is coming And we are not going to be like Hiding in the house Esto es franquia outdoor Todo el tiempo Y siempre activado Que clase de barco más raro es Hasta ahora Hasta ahora ¿Qué bandera tiene? Tiene la bandera Americana ¿Qué bandera No es la más? O es esto así ¿Eh? Es julio Y agosto Mira que rico Calor Sabroso Y todavía Todavía Eso es Al seguro Hay gente Que no ha salido De su casa Al comunismo Tranca Ay yo voy a disfrutar Te perdiste tremendo día Vaya You miss the best day Look at Mira 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 what people are doing here Mira Racing Racing ¿Eh? Como dice ¿Eh? A day like today It's a bonus day It's a bonus day Vamos 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 Yo tengo que aprender a hacer eso Yo tengo que aprender a hacer eso Es una vieja Una vieja Un espíritu 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 Ahí Suave Pero bien ¿Eh? Seguro Tenemos que aprender a hacer eso ¿Qué clase de trocha? ¿Qué clase de trocha? Sáqueme acá La trocha más grande que he visto ¡Wow! La trocha más grande que hemos visto ¡Qué clase de trocha! ¡Wow! ¡Holy fuck! ¡Mira esa trocha! Esa es la trocha más grande que he visto Pero espérate ¿Qué tiene abajo? Eso es que está bajo parido Eso es algo ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh shit! ¡Wow! ¡Esto es! Bueno no sabemos que es eso La vamos a botar ¡Holy fuck! Históricamente Históricamente La trocha más grande que he visto ¡Corge ahí! ¡Corge ahí! ¡Corge ahí! ¡Mire! Estuve en una red ¡Viti! ¡Dale! ¡Mire! Estuve en una red ¡Oh! ¡Qué clase de trocha! Oye pero este tipo Está atómico 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 Esto Esto es lo que nosotros hacemos Pescar Disfrutando Más cerveza ¡Oye que rico! ¡Sí! Oye es un caballo Es un caballo ¡Vaya! ¡Wow! Eso si es una trucha Teníamos que haberle puesto una A ver el peso El peso ¡Qué clase de trucha! Ahí 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 vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahí Vamos de nuevo ahí Porque ahí está lo bueno Activado 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 Bueno Amazing day Today Amazing day Vamos a ir empacando Vamos a recogerlo Vamos a ir Porque ahí me tiene que manejar Hasta Toronto Entonces el diver Tiene que manejar Hasta Toronto Y son tres horas De aquí a allá Ya para los que Llegamos a la casa Ya son a cuatro Y Puede ser que sigamos De nuevo Por la noche Quiero ver las luces Para que se muere Pero Como sabes Sígueme en el otro show Gracias por mirarme Seguro Follow me Esto es Frank Todo el tiempo Una inspiración Que hay de aquí Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video